Oye, fíjate que yo no soy chef, realmente yo no soy de chef, yo soy licenciado en diseño gráfico A la bestia Ey, ¿qué pasa bros? ¿Cómo están? Pues bueno, aquí andamos nuevamente en una entrevista más con un crack de cracks Nada más ven su rostro y ya saben que es icónico este crack ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Mr. T-Bone? ¿Qué onda mi querido amigo Aldo Cana? Un gusto estar aquí contigo y con tu público En verdad estoy muy feliz de que me hayas invitado, me siento honrado de estar en tu gran programa Y que me entreviste también un super crack Ahora sí viene lo chido Para quien no te conozca todavía bien que sería muy raro que todavía no te ubiquen bro Oficialmente serías como un cocinero en esa parte Pero pues como en redes sociales por la manera en la que te has hecho viral Has sido por hacer combinaciones extrañas, ¿no? Irreverentes Polvo de taquiz fuego y limón Tomamos nuestro tamar Caído de un tercer piso Es dinamita este tamar Sí, fíjate que yo no soy chef Realmente yo no estoy de chef Yo soy licenciado en diseño gráfico Ok Nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita Una de mis pasiones que la descubrí muy tarde Ya después de haber acabado la carrera Que me encanta cocinar No soy chef Mi respeto es para todas las gentes que sea chef De hecho hay muchos comentarios que me tiran de que es una aberración lo que acabas de cocinar Ya valió madre Pero bueno bro, primeramente ¿De dónde eres? Tengo esa duda existencial Duda existencial Duda existencial Yo soy hermano de Monterrey, Nuevo León Nací en el mero centro de la ciudad De Monterrey, Nuevo León, México Entonces totalmente regio bro Totalmente ¿Se puede saber el origen de dónde es que tú escogiste ponerte Mr. T-Bone? Mira el origen del nombre de Mr. T-Bone Tú sabes que en Monterrey la cultura es la carne asada En los regios siempre para cualquier cosa Un bautizo, para una graduación, lo que sea Se hace carnita asada Y de hecho esta máscara, el diseño es una T del T-Bone Como el corte de carne Bueno, ¿quién tiene hambre? Sí entrené para ser luchador como alrededor de no sé qué tantos meses Como seis meses, más o menos Yo iba a ser luchador pero realmente no la armé Y me duele la rodilla Los que dicen que la lucha no es verdad Los golpes y eso Los invito a que vayan a entrenar No sales, pero todo Yo me iba a llamar American Charro como dato Ese iba a ser mi nombre de luchador American Charro El Charro americano sería, no más o menos Sí, lo que pasa es que yo tengo un apellido que no lo voy a decir Pero mi apellido es extranjero Pero yo soy nacido en México Más despacio, velocista ¿Cuántos años tienes? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Yo siempre digo que tengo 30 y siempre Porque de ahí no vamos a pasar los chavos rucos No, tengo 37, brother Soy del 84, 1984 Del 9 de septiembre por si me quieren mandar regalos Y mi dirección es la siguiente para los que quieran mandar Admiro a los soldados con iniciativa ¿Tú te dedicas actualmente a solamente la creación de videos? ¿O hay como algún tipo de ingreso extra? No sé, que seas cocinero, diseñador gráfico O algo así Fíjate, brother, que yo me dedico al 100% a la creación de contenido Me hago vivir de esto ¡Qué buen servicio! Llego a la tienda, bro Y me dicen Oye, ¿de qué tamaño quieres tu máscara? Le dije No, pues yo creo que chica La neta, no, no Pues no tengo cabeza O sea, de forma muy grande, ¿no? Y ya fue de que me dijo Ah, está bien, tengo este Ya, pues me la vendió Pero pues me la dio en una bolsita, bro Llego aquí a mi casa ¿La abro, bro? No manches Se te pasaron de las... No, ya valió madre ¿Este sí sabes quién es luchador es? ¿O no te suena? Sí, claro Ese es Psycho Clown Es un luchador muy famoso, sí Ah, pues este es su firma, bro Qué chido, qué chido Sí Quería soltar el dato ¿Cuál es tu luchador favorito, bro? Así de lucha libre mexicana De todos los tiempos Para tus gustos La neta que me gusta muchísimo Rey Misterio Me gusta mucho como lucha Y eso ya fue de grande Porque de niño, pues tuve Muchos luchadores favoritos Como Tinieblas El Santo Blue Demon El Vampiro Canadiense O sea, muchos Aquí el gol Mister T-Bone Hace combinaciones extrañas Que normalmente tú dirías Guácala, qué rico Pero pues normalmente Son deliciosas, ¿no? Entonces, pues aquí Le comenté a Mister T-Bone Que trajera una combinación Que le guste bastante Que tuviera así a la mano En casa De las cosas Que normalmente tendríamos Y este, pues ahí las tiene Entonces, no sé Si gustas explicarnos Cuál va a ser la combinación Y el por qué De esa combinación, por favor Bueno, era lo que tenía a la mano Porque hay otras combinaciones También diferentes Pues es que tengo miles De combinaciones Sí, tú tienes Yo sé, yo sé Pero tienes un montonazo Pero te voy a decir algo Esta es una combinación Que yo hacía de niño Este era lo que yo comía Llegando, bueno Obviamente en la tarde Viendo la televisión Cuando yo era un niño Veía las caricaturas Agarraba un tomate de estos Que este se llama Tomate Saladé Fíjense la técnica No nada más es comerlo así Y así Tiene su técnica Mira Le voy a meter el dedo Se escucha muy feo Ok Ok Le metía yo el dedo así Ay, güey Está saltando Espérame Ahí va Así Y queda un agujero así Que también se ve muy obsceno Pero bueno Así Y luego por ese mismo agujero Le vamos a rellenar De chamoy Mira Para eso era el agujero Para que se le metiera Yo le iba aplanando así Y el chamoy Se iba metiendo poco a poco Ok Y luego Le pongo limón Por alguna extraña razón Se me está haciendo agua a la boca Sí, mira Así queda Ok ¿Qué es eso? Ya nada más Más Que Mosa Ok Me encanta Todavía me encanta A mí no me gusta A mí no me gusta A mí no me gusta ¿Cuál es tu combinación? ¿Qué más te ha gustado De todos los tiempos? La gelatina de fresa Con chocomilk Sabe a bubulubu A la bestia Pero no sabe parecido Sabe igual Sabe igual Me quedé que No manches De que Cuando lo probé Calle si tome mi dinero También Le echan polvo Con azúcar Y poquita agua Lo mezclas Y se hace la lechera Y si te supo igualito No sabe parecido Sabe igual Igual Por Dios Qué gran idea Cómo no se me había ocurrido Tantas combinaciones Que has hecho ¿No ha habido alguna Que de plano Te haga daño Que te destroce el estómago Que te haga ir mil veces Al baño En un día No sé El agua de lechuga Para los que estén Extriñidos O que Batallen para ir al baño No El agua de lechuga Te saca Pero hasta lo que no La neta Yo de verdad Estoy súper feliz Quiero preguntarte bro Cómo te la pasaste En esta entrevista Muy feliz Muy entretenida La entrevista Muy divertida Entonces Sigan a mi brother Aldo Canna Porque es el master Master de los masters De las entrevistas Pues muchísimas gracias bro Y nos estamos viendo En una próxima entrevista Más BASKETMODE ENCELENTE ENCELENTE BASKETMODE BASKETMODE BASKETMODE